Agradecemos el espacio que nos permiten para dar información de utilidad a su amable auditorio sobre los nuevos esquemas que se estarán manejando, como ustedes bien señalaban, para tratar de mitigar los efectos del cambio climático a través de nuevos esquemas, como es el caso de la cogeneración, que les va a comentar en específico ya aquí el ingeniero Rodolfo. A ver, pues coméntenos que vienen. Muchas gracias. El Fideicomiso por Ahorro de Energía Eléctrica está promoviendo actualmente cerca de cuatro programas en los que en primer término vamos a hablar sobre lo que es el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica. Este certamen año con año se viene dando y va dirigido a todo lo que es el sector empresarial, comercial, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como el uso de estos equipos y aparatos. ¿Cómo podemos participar en esta convocatoria? En esta convocatoria, con sólo haciendo la solicitud de registro y elaborando un perfil somero de lo que es, a qué se dedica la empresa en cuestión. Con esos documentos se inicia el trámite para que participen aquellas personas físicas con actividad empresarial o netamente el sector empresarial y los colegios, las instituciones, las cámaras, las empresas especializadas en ahorro de energía eléctrica que hacen estudios detallados en las empresas. Ellos pueden participar con estos primeros dos documentos, el perfil de la empresa y la solicitud de registro. También es necesario ahí indicar que tiene una fecha límite para este registro, que concluye el 17 de mayo. El 17 de mayo ya será el último día en que se reciban estos dos documentos de la empresa que quiera participar, entendiéndose de que no solamente pueden participar los que hicieron proyectos con financiamiento FIDE, sino todas aquellas empresas que en forma particular hayan hecho este tipo de proyectos y que le estén dando buenos resultados. También vamos a hablar un poquito del programa de eficiencia energética, que es el financiamiento dirigidos al sector empresarial y también doméstico de alto consumo con sistemas fotovoltaicos. Efectivamente, pero antes quisiera puntualizar información que puede ser obtenida a través de nosotros, en nuestras oficinas aquí en Villahermosa o también vía telefónica, a través del teléfono. ¿Cuál? 3-52-41-91 y el 3-15-94-43. Ampliar un punto. Se van a generar para este tipo de usuarios que entren en esta modalidad de financiamiento, de adquisición de sistemas fotovoltaicos, contratos de… nuevos contratos de interconexión donde se les va a instalar un equipo, un medidor bidireccional que va a medir la energía que están produciendo a través de sus paneles y que insertan o introducen al sistema, a la red de CFE y esto obviamente se les va a acreditar en lo que sería su facturación, su consumo. De esta manera va a dejar de existir el contrato que tradicionalmente tenían con CFE y se va a generar un nuevo contrato bajo esta nueva modalidad de generación a través de sistemas fotovoltaicos. Esto… ¿Se empieza con empresas? ¡Qué interesante! Con las casas de habitación aún no. Está contemplado… Pero de alto consumo, ¿no? Lo que son los servicios domésticos. Pero hay mayor énfasis en aquellos que están haciendo, están clasificados en la tarifa doméstica de alto consumo que superan los 2.000 kilowatt horas bimestrales en promedio. Y la güera que tiene albercas. De esta manera al poder… Exactamente, quienes tienen un consumo considerable en DAC van a poder bajar su consumo porque van a producir energía y esto se les va a acreditar en su recibo. ¿Cuánto es lo que… A efectos de bajar sus consumos. ¿Cuánto es lo que aproximadamente podemos bajar? Está en función de la cantidad de paneles solares del estudio que se les haga para proceder al financiamiento de adquisición y obviamente de entrar en esta modalidad. Está en función también de la carga que tengan instalada en sus domicilios. Por ejemplo, en una casa de tamaño estándar, ¿cuántos paneles se necesitan? A ver, ¿a quién ingeniero les puede? Es muy arriesgado decir 4 o 5. Precisamente cada usuario tiene una carga en particular, no todos tienen los mismos equipos de la misma capacidad, motivo por el cual el paso número uno es elaborar un proyecto con paneles solares. Lo hace un especialista en la materia, de ahí va a salir la cantidad de paneles solares que se requieran y así también le va a indicar al usuario en caso de que haya algún imprevisto de una falta de corriente en la línea, esto va a hacer repercutir en su sistema porque tampoco va a tener energía eléctrica en su casa, aun cuando tenga paneles solares.